Gracias, Jimena Poh, nuestra directora de extensión, que es hoy día nuestra maestra de ceremonia, en este Día de la Mujer. Estimado rector, estimada ministra Paula Narváez, estimada Camila Vallejo y su pequeña, Ángela Geria, querida Nelly Richard, en fin, autoridades universitarias, académicas, académicos, invitados e invitadas especiales, estudiantes. Saludo al presidente de la FECH y a todos los que nos acompañan. Gracias por estar aquí. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Universidad de Chile, sin duda, es una de nuestras fechas importantes, pues nos permite renovar el compromiso con la equidad de género y el permanente desafío por alcanzarla al interior de este plantel. En los últimos años, los esfuerzos por lograr esta meta no han sido pocos, y quisiera partir por felicitar al rector Eno Vivaldi y a los órganos universitarios por haber aprobado recientemente la creación de la Dirección de Igualdad de Género, presidida por Carmen Andrade. Este es un paso enorme para una institución como la Universidad de Chile, que de esta manera muestra su compromiso con la equidad en nuestro país y hace un gesto inédito en el mapa universitario nacional, al crear un órgano de nivel central que promoverá la igualdad de género y combatirá el acoso sexual. Esta dirección es la evolución de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, que pertenecía a la vicerrectoría que encabezó, y que en los últimos años ha cosechado logros tan importantes como poner en marcha una política de prevención del acoso sexual, elaborada en conjunto con la vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la dirección jurídica, la FENAFUCH y la FECH, así como la puesta en marcha de la política de corresponsabilidad social en el cuidado de hijos e hijas, elaborada en conjunto con la BAE, FENAFUCH, la FECH y la agrupación MAPAU. Estas medidas, a las que se suma el exitoso funcionamiento de la Cátedra Amanda Labarca, que coordina la profesora Loreto Rebolledo, constituyen un sólido apoyo académico a la nueva dirección que le ha permitido enfrentar y ponerse a la vanguardia nacional en una temática tan compleja como el abuso sexual, el acoso y la discriminación sexista. Una lagra que, al menos en esta universidad, no se ha escondido bajo la alfombra y hoy se le hace frente como una política emanada desde rectoría a través de protocolos claros que deben ser asumidos por el conjunto de nuestra institución. Sin embargo, a pesar de estas excelentes noticias, aún nos queda mucho camino para alcanzar la equidad en el país y en la universidad. De allí que esperamos que este 8 de marzo lo recordemos en el futuro como la fecha en que la Universidad de Chile avanzó en acortar o eliminar las brechas que nos separan para convertirnos en un espacio donde la justicia y la igualdad de género, salarios y de oportunidades sean la norma ineludible en nuestra institución. Muchas gracias. Estimado rector, doctor Enio Vivaldi Béjar y todas las autoridades que ya han sido mencionadas, yo soy aquí portavoz de un mensaje de su excelencia a la Presidenta de la República que paso a compartir con ustedes a continuación. Amigas y amigos, agradezco la invitación que me han extendido para participar en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer titulada Brechas de Género y Feminismos del Siglo XXI. Me habría encantado de estar con ustedes hoy, pero no ha sido posible. Sin embargo, quisiera hacer llegar mi más afectuoso saludo y mi reconocimiento por el importante rol que la Universidad de Chile realiza en el objetivo de erradicar las desigualdades y discriminaciones que tristemente aún enfrentamos las mujeres. Todos conocemos la transversalidad de la inequidad de género. Prejuicios fuertemente arraigados en nuestra sociedad han actuado como un obstáculo mayor para erradicar y reducir las tremendas injusticias que enfrentamos las mujeres al desenvolvernos diariamente en cualquier espacio de interacción social. Trabajar en la erradicación de la desigualdad de género es una responsabilidad de todos y todas. Enviar señales claras de que estamos enfocados en construir una sociedad en la que no existan estas brechas es un compromiso que debe asumir la sociedad en su conjunto. Por eso, celebro las acciones directas que esta Casa de Estudios implementó durante el año 2017 con el objetivo de terminar con el acoso sexual en los espacios universitarios. Contar con un marco que investigue las denuncias, que ampare a los denunciantes y que sancione estas malas prácticas es otro paso concreto para avanzar en materia de igualdad de género. Como Gobierno, asumimos un compromiso con la igualdad de derechos y por llevar adelante iniciativas que permitan reducir la brecha entre hombres y mujeres. La creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la despenalización del aborto en tres causales, la ley de cuotas, el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, son iniciativas emblemáticas que nos permiten mirar con esperanza el futuro. Los felicito por generar estos espacios de reflexión y por sentar las bases para una convivencia armónica basada en la igualdad de derechos. Les envío un gran abrazo y les deseo un feliz Día de la Mujer, Michelle Bachelet, Géria, Presidenta de la República. Señor Rector Enio Vivaldi, señora Ministra Paula Navarres Baez, señora Ángela Geria, autoridades, académicas, funcionarias, estudiantes, amigas y amigos. En nombre de la Cátedra Amanda Labarca, queremos celebrar este 8 de marzo saludando a todas las mujeres que desde distintas tareas y lugares damos vida a esta comunidad universitaria y recordando a Pilar Errazuriz, colega y compañera de ruta en los estudios de género en esta universidad. La Cátedra, creada bajo el alero de la Vicerrectoría de Extensión, lleva el nombre de una ilustre académica y gran defensora de los derechos de las mujeres y entre sus objetivos destaca el generar y difundir conocimiento, formar profesionales en la temática de la igualdad de género, por lo cual se ha impartido cursos de formación general desde el año 2015, se ha buscado generar diálogos sobre la presencia de las mujeres en el espacio público, participando en el Cineforo Amanda Labarca en el marco del FEMCINE, y se ha organizado dos seminarios que abordan temáticas contingentes. El año pasado se realizó el seminario sobre el acoso sexual y las medidas que se toman dentro de las universidades chilenas, y hoy día en la tarde, tal como señaló Jiménez Apo anteriormente, los invitamos y las invitamos al Seminario Salud y Educación La Chile reflexiona en torno al sexismo cotidiano, nuestro segundo seminario. La Universidad de Chile ha sido pionera en impulsar los estudios de género a través de la creación, hace ya 25 años, de dos centros, el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género en la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y además del primer magíster de género existente en el país. Posteriormente, en 2013, se creó la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género y nuestra universidad se adelantó a otros centros de estudios superiores en enfrentar el acoso sexual a través de una política institucional. Nuestra universidad ha sido además la primera de las universidades del país en implementar medidas que permiten reducir las brechas de género en las áreas de tecnología, incrementando la participación femenina en la matrícula de ingeniería. Sin embargo, estos avances, fruto de la proactividad de las académicas, estudiantes y funcionarias, y de la capacidad de recepción de algunas autoridades, no nos pueden hacer olvidar lo que todavía nos falta. Durante el siglo XX, las mujeres hemos ido ganando espacios en las universidades, primero como estudiantes, luego como docentes. Sin embargo, la marca de origen de las universidades manifiesta en su concepción sobre ciencia, sus vínculos con el poder y el sello androcéntrico, no han logrado ser erradicados ni de las universidades, ni de la actividad científica, pese a los avances de las últimas décadas. Y ellos son escollos que han obstaculizado y siguen poniendo trabas a la inclusión de las mujeres en igualdad de condiciones en la academia. El desconocimiento de la diferencia de responsabilidades familiares, de expectativas sociales y de creencias respecto a cómo deben comportarse hombres y mujeres, incide en la reproducción de modelos que han sido discriminatorios hacia nosotras y, lamentablemente, los espacios universitarios no han sido ajenos a ellos. Hablar de género y universidad hoy implica reconocer la existencia de desigualdades, manifiestas en brechas difíciles de superar en diversos ámbitos. Entre otras, respecto a los salarios, por ejemplo, a la progresión de la carrera académica y profesional, al acceso a cargos de decisión, y estas son situaciones pendientes que es necesario reconocer. Por ello, celebramos que este 8 de marzo el motivo central de las intervenciones sea el de las brechas de género y, entre ellas, las brechas salariales al interior de la Universidad de Chile. Esperamos que en un futuro próximo, ojalá pudiera ser el próximo 8 de marzo, podamos celebrar la implementación de medidas concretas que contribuyan a superar estas brechas. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, quiero partir homenajeando a las 129 obreras textiles que en un lejano 8 de marzo murieron quemadas en una fábrica de Nueva York donde se encontraban en huelga luchando por sus condiciones laborales. Este es uno de los hitos más significativos en la larga lucha de los movimientos de mujeres y feministas por lograr el ejercicio de sus derechos y su plena autonomía. Hoy por la tarde, una vez más, marcharemos por la Alameda reivindicando nuestra agenda de género. Ha sido un camino arduo, con avances importantes y también con involuciones conservadoras, pero que nunca ha perdido su norte, la búsqueda del reconocimiento pleno de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres que aún no logramos conquistar. La Universidad de Chile ha sido pionera y parte de este proceso histórico, contribuyendo con diversas iniciativas a la construcción de relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres. En los últimos años ha tomado algunas decisiones que implican coraje. Ha decidido investigar y visibilizar no solo los fenómenos sociales como suelen hacer las universidades, sino la situación de la equidad de género al interior de la propia universidad. No solo para generar conocimiento, sino como base para enfrentar las inequidades y discriminaciones existentes. Para llevar adelante esta tarea, construyó un mecanismo institucional, inicialmente la Oficina de Igualdad, que a partir de este año se ha convertido en una dirección dependiente de la rectoría. Junto con reforzar la institucionalidad de género, lo que sitúa este tema entre las prioridades institucionales, ha desarrollado también distintas políticas que han dado respuesta a demandas muy sentidas de la comunidad universitaria. Nos referimos en primer lugar a una política de corresponsabilidad social en el cuidado que enfrenta las barreras de las mujeres para el desarrollo de sus carreras en igualdad de condiciones debido a la sobrecarga que deriva de sus responsabilidades familiares culturalmente asignadas. Esta política, y creo que esto es lo más importante, que es marcar su foco, reconoce que el cuidado de las personas, la reproducción social, constituye una tarea tanto o más importante que la producción económica. Por tanto, no debiera privatizarse en las familias, vale decir, en las mujeres, sino que debiera ser asumida conjuntamente por el Estado, las empresas, las universidades, las familias, y dentro de estas, por los hombres y las mujeres. La política mencionada considera la instalación de cuatro salas cunas y jardines infantiles de Junji en los campos universitarios. Precisamente mañana viernes se inaugura el primero de ellos en el campo Beochef y agradecemos al decano Patricio Aceituno por su activa colaboración en este proyecto. La política de corresponsabilidad también modifica los procesos de evaluación y de jerarquización académica, de modo que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades y que la maternidad y la crianza no constituyan frenos al desarrollo de la carrera femenina. También podemos decir hoy con orgullo que somos la primera universidad que cuenta con un reglamento estudiantil que establece un pre y postnatal, permisos parentales, flexibilidad en la toma de ramos, entre otras medidas que facilitarán la continuidad de estudios de los estudiantes que son madres y padres. Se ha aprobado también, ya lo mencionaba la vicerrectora, una política de prevención del acoso sexual que enfrenta decididamente estas conductas tan arraigadas en la cultura y que violan derechos fundamentales de las mujeres, quienes son sus principales víctimas. Esta política fija una posición de no tolerancia a la violencia de género. Incluye acciones de sensibilización acerca del problema, cursos de formación en pregrado sobre derechos humanos y violencia de género, cursos de capacitación para personas que participen como fiscales o actuarios en procesos de investigación. Incluye además un protocolo de actuación y una oficina especializada recientemente instalada para asesorar y acompañar a las víctimas. Adicionalmente, para mejorar los procedimientos de investigación en materia de acoso sexual, hemos logrado incluir en la Ley sobre Universidades Estatales una indicación que corrige las falencias de los actuales sumarios administrativos y equilibra los derechos de las víctimas y de los denunciados. Valoramos especialmente en este logro el trabajo desarrollado por la Dirección Jurídica. Nada de esto habría sido posible sin la activa participación de las Vicerrectorías de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, de la Dirección Jurídica, de la BAEGI, de la Federación de Estudiantes, muy particularmente de las Secretarías de Género y Sexualidades, de la FENAFUS, del Movimiento de Madres y Padres Universitarios, MAPAU, de los Centros de Estudios de Género, el Senado y el Consejo Universitario. A todos ellos, nuestros agradecimientos. Quiero también reconocer en este momento a mi equipo, muy particularmente a Patricia Arretamal, con quienes hemos compartido estos años algunos momentos difíciles y también grandes satisfacciones, y dar la bienvenida a dos nuevas profesionales, jóvenes y feministas, Camila y Vanessa, que se incorporan a este trabajo con mucha pasión. Se han dado pasos significativos, que duda cabe. Hemos avanzado en políticas específicas, pero aún nos quedan importantes desafíos. Por ello, nos proponemos ahora abordar las injustas y persistentes brechas salariales entre hombres y mujeres a las que se referirá el Vicerrector Hoffman, hasta que logremos hacer realidad el principio de la igualdad de remuneraciones ante igual trabajo. Estaremos también atentas, y aprovecho acá que nos acompañan algunas diputadas de la República, a la aprobación del proyecto de ley que establece el derecho a una vida libre de violencia, en el cual el Ministerio de la Mujer ha incluido los temas de acoso sexual en espacios educativos. Nuestro horizonte es amplio y no lo perdemos de vista. Consiste ni más ni menos que en instalar la perspectiva de la igualdad de género de manera transversal en las distintas áreas del quehacer universitario, principalmente en la formación de los y las estudiantes, de modo que de la Chile egresen médicos, ingenieros, abogados, educadores que identifiquen las desigualdades de género y trabajen comprometidamente por su erradicación desde sus distintos campos disciplinarios. Esto sería, sin duda, un gran aporte para el desarrollo del país. Finalmente, en este 8 de marzo, reafirmamos el compromiso de la universidad y de nuestra dirección de continuar trabajando colectivamente con los distintos actores universitarios hasta construir una universidad estatal libre de violencia y de discriminación de género. Muchas gracias. Un saludo a las autoridades, especialmente a las ministras Narváez y Pascual, muchas gracias por acompañarnos, a las autoridades universitarias, a mis colegas, y especialmente un afectuoso saludo a nuestras trabajadoras y trabajadores. Cuando venía en camino para acá, un colega me dijo, no sé cómo vas a salir vivo de esto. La verdad es que, para mí, que me considero un feminista en formación, realmente estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de dirigirme a la comunidad en esta ocasión. Así que van especialmente mis agradecimientos a la vicerectora Serán y a Carmen Andrade por darme la oportunidad de participar en esta ceremonia. La constatación de una injusticia, en este caso desigualdades de género arbitrarias, suele asociarse con un relato emocional. Nos duele revivir la discriminación a una abuela, a una madre, a una pareja en el trabajo. Nos indigna cuando el profesor de ciencias reproduce estereotipos que degradan la autoimagen de una hija y del mismo modo nos llena de vida cuando un abuelo ayuda a su nieta, en este caso mi hija, a producir un blog de ciencias. Pero más que emociones, hoy relevamos una historia de lucha de la sociedad organizada por la igualdad de derechos de la mujer. Celebramos el feminismo y en tanto hombre de este tiempo, convencido de ser parte del problema pero también de la solución, no creo en la obligación de expresar un lado femenino pero sí en el imperativo de que los hombres tengan un lado feminista. Un eje estructurante de las desigualdades en Chile son las desigualdades de género. Sin ir más lejos, las brechas salariales en Chile hoy, dependiendo de los estudios, están entre un 25 y un 30% si uno no ajusta por funciones similares y si es que uno lo hace, las brechas persisten y están en torno a un 20%. Estas brechas son brechas injustificadas. Aunque se ha avanzado mucho y claramente estamos experimentando un cambio cultural, en términos de brechas salariales nos va mal a nivel comparado en el mundo. En términos más generales, un principio del desarrollo chileno hacia adelante debe ser la igualdad de género. Un país como el nuestro no va a ser desarrollado si no hay igualdad de género. Como en el país, en la Universidad de Chile también hay brechas evidentes y avances recientes sustantivos. Muchos de ellos lo mencionaron anteriormente Carmen y la vicerrectora Serán. Más aún, en la ley de universidades estatales, aquellos que estuvimos involucrados en la discusión, aparece como un principio de todas las universidades del Estado de aquí en adelante la igualdad de género. Igualmente, nuestro proyecto de desarrollo institucional en producción por parte del Senado también tiene principios de igualdad de género. En lo que sigue, voy a hacer un breve diagnóstico de las desigualdades de remuneración y presentar algunas propuestas preliminares que evidentemente requieren una discusión más amplia en la comunidad. En la Universidad de Chile hay una brecha de género en remuneraciones. Para el personal académico, y enfatizo la diferencia porque los canales y razones por las cuales se expresan estas diferencias son distintas, jornada completa, la brecha, sin ajustar por categoría académica, facultad, ni nada, es de un 19%. Para el personal de colaboración, la brecha, tampoco ajustando ni por facultad ni por funciones, es de un 15%. Este es un gap importante, pero igual es menor que el gap que se observa a nivel nacional que está entre 25 y 30%, posiblemente más cerca de un 30%. Estas diferencias de remuneraciones se manifiestan en todas las categorías de la carrera y en toda la jerarquía. Ahí aparece una tablita, por ejemplo, con las diferencias para la carrera ordinaria en cada una de las jerarquías de profesores. Hay una excepción que es el caso de la carrera docente. Las profesoras asociadas tienen un salario levemente superior al de los hombres, pero en todas las demás hay una brecha de género en la dirección que uno se imaginaría. Hay diferencias muy importantes entre facultades. Hay facultades en donde casi no hay brechas y facultades en donde las brechas son más grandes. Y también hay diferencias importantes entre las remuneraciones de las facultades y la participación de las mujeres en las distintas facultades no es homogénea. Esto muestra un resumen, esto de alguna forma actualiza un estudio, una información que apareció previamente en un estudio del Consejo de Evaluación con datos de hace cinco años. Lamentablemente en este sentido los datos que están apareciendo para el 2017 no son en absoluto distintos. Si uno se fija en la carrera ordinaria, en la medida que uno asciende en la categoría académica, va reduciéndose el número de profesoras, el porcentaje de profesoras mujeres. Por ejemplo, hay un mismo número de instructoras que de instructores, un número razonablemente balanceado de profesores asistentes con un 38% de mujeres, pero en el caso de profesores titulares la proporción es 1 a 5. Algo similar se observa cuando uno avanza en la jerarquía también en la carrera docente. Además, existe un desbalance generalizado en la universidad en donde un 35% de los profesores son mujeres contra un 65% de hombres. Para tener una idea, esta desproporción que se produce asociado al avance y la progresión de la carrera académica no es un fenómeno exclusivo ni de la Universidad de Chile ni de las universidades chilenas, sino que es un fenómeno que se observa a nivel global, pero en la Universidad de Chile se está observando en una escala mayor que lo que se observa por ejemplo en Estados Unidos o en el Reino Unido en donde en lugar de haber un ratio de 1 a 5 para el caso de profesores titulares, estamos hablando de ratios de 1 a 3 o 1 a 2. Esto muestra la composición del personal académico por género por facultad. Lo que uno puede ver aparece el promedio de la universidad resaltado, hay un 35% de profesoras mujeres y las facultades que aparecen arriba en la tabla son las facultades en donde existe mayor desbalance de género. El lugar con mayor desbalance corresponde a la facultad de Economía y Negocio con solamente un 16% de mujeres. En términos generales, las facultades que aparecen con un mayor desbalance de género son las del Campus Norte con la excepción del INTA, la FEN, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Facultad de Ciencias. Es decir, hay un sesgo asociado a facultades que están asociadas con lo que habitualmente se llama el STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y también la economía. Esto es un fenómeno global. Facultades en donde existe un balance de género importante son las facultades del Campus Norte y las facultades del Proyecto Bicentenario, Artes, Comunicaciones, Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades. En el caso de los académicos, y por eso es importante distinguir, la brecha se explica fundamentalmente por tres razones. Por un lado está esta segmentación vertical en donde en la medida que uno progresa en la carrera académica disminuye la proporción de mujeres. Evidentemente, a mayor jerarquía académica, mayor la remuneración y por lo tanto parte de la diferencia salarial se asocia con esta segmentación vertical. Hay otra segmentación que es una segmentación horizontal. hay una baja proporción de académicas en facultades con remuneraciones más altas, específicamente es cierto que facultades como la Facultad de Economía y Negocio o la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas son facultades que son por un lado del STEM, pero por otro lado también tienen salarios y remuneraciones más altas. En esas facultades tiende a haber una proporción muy baja de mujeres. Y hay una tercera razón que es lo que aparece en el estudio que tiene que ver con asignaciones de productividad que habitualmente, no siempre, pero están asociadas con proyectos. Es decir, las asignaciones asociadas a proyectos también muestran una desventaja para las mujeres. La buena noticia en el caso de los funcionarios académicos es que la brecha de remuneraciones no se debería, en promedio, esto no significa que no puedan haber excepciones, a una discriminación salarial arbitraria. Es decir, en promedio y salvo excepciones, dentro de una misma facultad, la brecha de remuneraciones entre profesores hombres y mujeres de la misma jerarquía se concentra más bien en asignaciones de productividad. en proyectos. La mala noticia es que esto no significa que el GAP sea justo ni mucho menos. Es más, responde a desigualdades estructurales de las cuales hay que hacerse cargo igual. Nos vamos a referir a esto en un ratito. En el caso del personal de colaboración hace una diferencia si uno considera el hospital clínico de la Universidad de Chile que tiene del orden de un tercio del personal de colaboración de la universidad y que claramente tiene algunas carreras que son muy feminizadas como por ejemplo la enfermería. Por lo tanto hace una diferencia porque es grande y porque efectivamente manifiesta también se manifiesta en ocupaciones que tienen una componente importante de segregación ocupacional de género. Pero si uno considera la universidad sin el hospital el personal de colaboración es muy parejo es mitimota la mitad del personal son mujeres la otra mitad son hombres pero hay diferencias importantes hay diferencias a nivel de los directivos solo un 44% de los directivos son mujeres hay diferencias en el caso de los técnicos y los auxiliares que están tienen un sesgo hacia lo masculino y por otra parte los cargos administrativos están fuertemente asociados con una población más feminizada. De nuevo si es que uno mira para cada una de estas categorías dentro del personal de colaboración se observan brechas las brechas son importantes y son distintas en el caso del personal de colaboración es más delicado en entender de dónde vienen las brechas porque las profesiones las funciones son muy complejas y por lo tanto un análisis más en profundidad es algo que claramente vamos a tener que hacer para determinar exactamente de dónde vienen esas brechas pero nuestros resultados preliminares sugieren que a diferencia del caso de los académicos sí podría haber diferencias que son arbitrarias es decir podría haber situaciones en las cuales mujeres y hombres que realizan funciones similares con capacitación similares no necesariamente están recibiendo una misma remuneración en cualquier evento eso es mucho menor que lo que se observa en el mercado laboral chileno pero ciertamente que parte de eso se está expresando también en diferencias salariales al interior de la universidad no voy a meterme en esto pero estas cosas yo temía que hubiese colegas míos acá lo hicimos con una metodología bastante seria cuando uno realmente quiere determinar si aquí hay discriminación o no tiene que esencialmente tratar de mirar con mucho cuidado que uno se está refiriendo a cargos y funciones que son similares y por lo tanto eso lo tratamos de hacer con el mayor de los cuidados posibles así es que bueno el punto es que hay diferencias importantes y esas brechas salariales tienen explicaciones distintas en el caso de académicos y en el caso de funcionarios de colaboración quería pasar ahora algunas propuestas preliminares insisto como toda la universidad de Chile requiere una discusión amplia con todos los órganos y con la comunidad antes de que efectivamente esto se lleve a una implementación lo primero es que si es que uno no mide las brechas no va a resolverlas entonces lo primero que vamos a proponer es crear un observatorio a cargo de la dirección de igualdad de género donde nuestra vicerrectoría está feliz de colaborar que va a medir reportar y visibilizar la brecha de remuneraciones de género en forma periódica además vamos a profundizar el diagnóstico sobre los determinantes de la brecha de modo tal de tener intervenciones que pueden ser distintas por organismos y distintas por facultad en términos más generales más allá de la igualdad de remuneraciones queremos impulsar una certificación de igualdad de género queremos obtener un sello que se llama el sello iguala que está asociado con una norma del instituto nacional de normalización que nos va a obligar a implementar una metodología para medir las brechas para seguir esas brechas y a elaborar un plan institucional que va a tener que ser auditado externamente de modo tal que este es un compromiso que queremos adquirir de aquí en adelante y es algo donde vamos a estar invitando también a la gente a que nos ayude a elaborar esta política esto es más general porque es una política que no solamente apunta a ir siguiendo y reduciendo las brechas salariales sino que también apunta a temas de acoso y violencia también apunta a temas de corresponsabilidad y también apunta a una serie unas dimensiones más amplias de desigualdades y brechas de género que puedan existir en la universidad pero el compromiso es que no vamos a ocultar esto por el contrario lo vamos a visibilizar y lo vamos a enfrentar en segundo lugar en el caso de los académicos se propone establecer una mesa de trabajo amplia con la misión de proponer una política para la progresión de las mujeres académicas en la carrera esto va necesariamente a llevar a una discusión que tiene que ver que se ha mostrado digamos en la evidencia internacional que tiene que ver entre otras cosas con la posibilidad de compatibilizar el cuidado con la carrera académica en momentos e instancias muy relevantes dentro del ciclo de vida académico y ciertamente nos va a llevar a pensar políticas de corresponsabilidad institucional de mentoría y potencialmente también a pensar en términos más agresivos en el tema de los jardines y el apoyo del cuidado infantil aquí aprovecho de pasar un aviso también aprovechando que hay gente del mundo político se está efectivamente empezando a implementar este convenio con la Junji donde van a haber jardines disponibles en los distintos campus en convenios con la Junji sin embargo la ley actualmente no permite que esos jardines en el caso de las salas cunas sean utilizados por nuestras funcionarias y que eso sea posible requiere una modificación legal esa modificación legal ya hizo su trámite ya pasó por la Cámara de Diputados sin embargo no ha pasado por el Senado de modo tal que es importante que tengamos presente que si queremos que nuestras funcionarias tengan acceso a las salas de cuna de los jardines Junji que se implementen en las distintas facultades esto requiere una modificación legal que tenemos que empujar vamos a también a pensar en políticas de reclutamiento de académicas mujeres en facultades las facultades que están más desbalanceadas aquí existe una experiencia muy positiva y reciente en la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que se llama PEGA que es un programa de equidad de género para académicas en donde por una parte a igualdad de condiciones cuando existe un reclutamiento se contrata a las candidatas mujeres pero por otra también existe un reclutamiento temprano en donde se establece una suerte de semillero y se apoyan las becas de las personas de las mujeres más talentosas para que vayan a doctorarse y regresen después a la facultad este es un programa que ha tenido un impacto bastante inmediato y es algo que debiésemos pensar en reproducir en otras facultades vamos a impulsar también al interior de la universidad y en agencias públicas que financian proyectos como el ministerio nuevo ministerio de ciencia y tecnología la corfo conis incentivos que promuevan el liderazgo femenino en proyectos actualmente por ejemplo existe un concurso de milenios en donde se le da un puntaje mucho más elevado a los proyectos que tienen liderazgo femenino eso es algo que se puede impulsar como política pública y la chile tiene que jugar un rol en que eso siga siendo así y se expanda pero también se puede implementar a nivel interno en cada facultad en línea con los principios de transparencia y no arbitrariedad que ha impulsado el senado universitario en el reglamento de remuneraciones que aprobó recientemente y por otra parte consistente con la ley de igualdad de remuneraciones que se aprobó al final de la primera administración de la presidenta Bachelet queremos implementar también un proceso que nos permita describir las funciones y cargos del personal de colaboración en todos los organismos porque solamente así vamos a poder efectivamente elaborar un plan gradual de igualación de rentas para trabajos con funciones y calificaciones similares claramente la universidad de Chile tiene que aspirar no solamente a reducir sus brechas al interior de la universidad en todas las dimensiones en que ellas se expresen sino que también a un liderazgo nacional en igualdad de género como dicen por ahí el tiempo es ahora muchas gracias bueno primero quisiera saludar al rector de la universidad de Chile y demás autoridades quiero agradecer muy sinceramente la invitación de la vicerectora Farid Serán todo un honor compartir con ustedes hoy día no se asusten con la con la la palabra conferencia porque me ceñí muy obedientemente a una solicitud que se me hizo ayer de no excederme más allá de 15 minutos así que desde ya es una versión abreviada y recortada del texto que tenía preparado no quisiera abordar el tema de los femininos del siglo XXI en clave programática el solo hecho de que la palabra feminismo esté conjugada felizmente en plural nos indica que sería un error dotar a este referente de un contenido homogéneo como si se tratase de algo prefijado y no de una articulación contingente móvil y en proceso el feminismo nunca es sino que toma lugar y posición acontece bajo la forma de acciones políticas intervenciones teóricas prácticas sociales y culturales todas ellas situadas en un aquí ahora que tiene como horizonte un final abierto que no exista un solo feminismo si una variedad de enfoques y tendencias que lo diversifican internamente es un primer dato de la causa también lo es saber que el feminismo habla distintos lenguajes según los escenarios a intervenir la calle el hogar la universidad los medios de comunicación el estado el congreso la vida cotidiana la teoría contemporánea el arte la literatura o el cine la cultura popular estos distintos lenguajes del feminismo atraviesan lo macropolítico denuncian abusos reclaman derechos modifican leyes y lo micropolítico diseñas imaginarios alternativos a los de la masculinidad hegemónica ¿cuál es el denominador común que une a los varios feminismo del siglo XXI querer transformar el sistema social de relaciones de género concebidas estas las relaciones de género como relaciones de poder ideológico sexual esta es una definición mínima pero útil para que el feminismo no se entienda exclusivamente como un feminismo de las mujeres o para las mujeres es más para que su voluntad de cambio sea abarcadora el feminismo requiere de coaliciones con otros frentes de cuestionamiento de la política y de lo político de más está decir que ninguna construcción de izquierdas también en plural puede a esta altura de los tiempos prescindir del feminismo para redefinir igualitariamente los contornos de la democracia como bien sabemos el concepto de género fue elaborado por el feminismo para separar el cuerpo sexuado de las marcas de representación de lo masculino y lo femenino distinguiendo así el cuerpo como dato natural de lo sobre impreso en él por los códigos sociales y las normas culturales la teoría feminista ocupó esta separación entre naturaleza y cultura como una brecha analítica una brecha que politiza los signos de la sexualidad que del lado opuesto insisten en naturalizar tanto la moral cristiana como la ideología patriarcal disociar el sexo de origen de la identificación de género fue posible gracias a la conceptualización feminista del género sexual como tecnología social y recurso institucionalizado la palabra género ingresó semiclandestinamente al léxico oficial del CERNAM con motivo de la presentación oficial de Chile en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de 1995 en Beijing hoy el término género que despertó tantas suplicacias en los 90 es parte del nombre de la institucionalidad que conforma el nuevo ministerio de la mujer y de la equidad de género esto ocurrió gracias a las múltiples batallas culturales del feminismo que avanza modificando las corrientes de subjetividad colectiva sin embargo esas batallas culturales han sido a menudo silenciadas por la misma institucionalidad de la mujer que sigue haciéndole el quite a la palabra feminismo compensando ese silencio con la oficialización del vocablo género el vocablo género fue ganando terreno en la esfera pública convirtiéndose con los años en un término de referencia socialmente aceptado como sinónimo de las demandas de igualdad de derechos entre sexos pero nada es tan simple le corresponde al feminismo seguir desarmando y rearmando críticamente las condiciones de uso del término género para desmarcarse enérgicamente de sus aplicaciones conformistas o restauradoras es decir para exigir algo más que su asimilación institucional a neutras políticas de Estado y también para denunciar la integración del género a un modelo liberal de sociedad que promete acceder a la igualdad entre los sexos solo mejorando las competencias individuales de las mujeres algunos programas académicos como el Magister de Género y Cultura Mención de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile han reformulado el análisis feminista del género incorporando a su enseñanza módulos sobre teorías queer que usan como bibliografía de rigor los textos de Judith Butler Butler es la inspiradora de una revisión teórico-crítica de la noción de género que cuestiona su binarismo masculino-femenino por cómo censura la emergencia de sexualidades diversas este cuestionamiento le valió a Butler haber sido violentamente atacada en noviembre de 2017 durante su último viaje a Brasil por la fuerza conservadora de ese país que llamaron a quemar públicamente su esfinge como si se tratara de una bruja la máquina la maquinación pública en contra de Butler liderada por agrupaciones evangélicas contó con el patrocinio de Citizen Go una comunidad de ciudadanos con sede en España cuyo lobby ultraconservador es conocido uno por defender el protagonismo de los padres de familia en la educación integral de sus hijos en contra del intervencionismo del Estado en materia de educación sexual y dos por oponerse tajantemente al matrimonio homosexual al aborto a la diversidad de opciones sexuales y a la ley de identidad de género en julio de 2017 asistimos en Chile al recorrido del bus de la libertad cuya iniciativa fue coordinada entre otras por la misma organización Citizen Go que reclamó contra la presencia de Butler en Brasil durante los días en que el bus de la libertad circulaba por Chile su vocera Marcela Aranda reclamó estridentemente en los medios contra la ideología de género según Marcela Aranda Citizen Go y sus adeptos en el Senado chileno la ideología de género es culpable de defender múltiples orientaciones sexuales y por lo mismo de destruir tanto el sexo biológico como la única construcción de pareja aceptable la familia heterosexual según la derecha conservadora el feminismo usaría la ideología de género para cambiar las pautas morales de la sociedad que le asignan un valor fijo invariable a lo femenino materno la derecha conservadora acusa el enfoque de género y para qué decir al feminismo de comportarse como una ideología que distorsiona la naturaleza de lo femenino materno sin embargo esta misma derecha conservadora nunca se percibe a sí misma como ideológica pese a que su visión religiosa de lo humano y su defensa valórica de la naturaleza sexual conforman un severo aparato doctrinal en la discusión pública sobre el aborto escuchamos una y otra vez que resulta criminal matar a aquel ser indefenso que a diferencia de las mujeres que pueden clamar por la libertad de decidir no tiene voz para reclamar su derecho irrenunciable a la vida pero no es cierto que el feto no tenga a quien lo defienda que carece de voz y representación por no haber nacido aún hablan en nombre del feto además de las iglesias la pontificia universidad católica la fundación Jaime Guzmán el diario el Mercurio etcétera el integrismo del derecho natural y el conservadurismo moral de la sociedad habla a favor del feto lo explícito doctrinas instituciones y lo implícito lo sedimentado en valores y creencias sin el feminismo y ahí sí que no basta con hablar de género no tenemos cómo romper las inflexibles cadenas de la ideología sexual dominante que algunas figuras de la derecha liberal se muestren hoy dispuestas a pronunciarse a favor del matrimonio homosexual no hace sino reconfirmar lo que ya sabemos el reclamo gay por el derecho a casarse habla un lenguaje pro familia que reconfirma a la pareja como eje normalizador de la vida en sociedad por lo mismo el matrimonio homosexual suena mucho menos amenazante que la despenalización del aborto que tiene como radical trasfondo una rebeldía feminista una rebeldía contra aquella ideología de género patriarcal que priva a las mujeres de toda autonomía de conciencia sobre los devenires de su cuerpo hace exactamente un año atrás en la conmemoración del día internacional de la mujer del 8 de marzo 2017 causó revuelo en las redes sociales un video del diputado de Vópolis Felipe Casta un video en el que aparecía travestido de mujer maquillaje y peluca para decirnos la equidad de género es mi compromiso ¿por qué Felipe Casta necesitaría disfrazarse de lo que no es una mujer para expresarles a las mujeres su adhesión al lema de la equidad de género? el discurso prestado del diputado Casta lo muestra como un representante de la derecha liberal que no tiene problema aparente en defender la equidad de género siendo que como diputado se opuso al proyecto de interrupción del embarazo como bien lo ha dicho la diputada Camila Vallejo el diputado Felipe Casta usurpó lo femenino de una imagen de mujer y se apoderó de la voz colectiva de las mujeres para hacer propio un lema la equidad de género es mi compromiso mediante una maniobra de suplantación de género que en el video les niega a las mujeres su condición de sujetos de enunciación pública al llevar el lema de la equidad de género a ser hablado por la vía interpuesta de un hombre travestido burdamente de mujer y de una derecha travestida hábilmente de liberal el video de Felipe Casta se dio el lujo de ignorar que es el feminismo el que les otorga a las mujeres una voz propia para hacer valer su reclamo y exigencias en materia de sexualidad democracia y ciudadanía quise recordar exactamente a un año plazo ese video de Felipe Casta porque lo considero un síntoma si bien exhibicionista de ciertas declinaciones del género que deben causarnos alarma la derecha liberal que expresa ciertos deseos de apertura valórica va a fingir hablar de equidad de género pero lo va a hacer denegando sistemáticamente el proyecto feminista a sabiendas que dicho proyecto crítico es el único capaz de llamar al patriarcado por su nombre ciertamente el feminismo debe apoyar todo esfuerzo destinado a reparar las injusticias entre hombres y mujeres y el discurso de la equidad de género como un discurso socialmente aceptado es uno de los instrumentos disponibles para avanzar en ello en ese sentido los esfuerzos aquí desplegados por la universidad de Chile son altamente meritorios pero el feminismo debe también advertir lo siguiente el simple hecho de que la sociedad estandarice las oportunidades existentes para repartirlas con mayor justicia entre hombres y mujeres no desajusta nada del sistema capitalista solo les ofrece a las mujeres nuevas fórmulas de transacción de sus intereses de género ajustadas al pacto liberal demantelando de paso la identidad política del feminismo los feminismo deben creo seguir sosteniendo el discurso del género para no caer en el éxtasis del más allá del género con el que sueñan utópicamente ciertas ficciones queer pero deben a la vez desbordar la categoría género excederla dar la vuelta agitar sus significados para impedir su neutralización o disciplinamiento social e institucional los feminismo del siglo XX implican apelar nuevamente a la capacidad táctica ya demostrada por el feminismo histórico que supo combinar simultáneamente lenguajes dobles desdoblados como por ejemplo el de la igualdad y el de la diferencia unos lenguajes que juegan con el sí y el no manteniendo ambas posturas en una tensión siempre activa por un lado está la utilidad política de ocupar el lenguaje de la equidad de género como un lenguaje socialmente admitido que permite avanzar mediante la ley las políticas públicas y los mejoramientos institucionales en corregir las brechas de género que manifiestan la desigualdad entre los sexos por otro lado está la necesidad teórica del feminismo de desestabilizar la comprensión normativa del género abriendo brechas en su sistema de significación para infiltrar las políticas de la conformidad y de la adecuación a las que siempre les conviene amortiguar los conflictos simbólicos culturales le corresponde al feminismo atender y entender las brechas de género en este pliegue de ambivalencia crítica para refinar nuestra comprensión de cuán variadas son las mascaradas de la dominación masculina la palabra género fue primeramente resistida durante la transición por la institucionalidad de la mujer que sospechaba de su marca feminista esta misma palabra género fue luego incorporada al discurso ministerial de la equidad pero sin que esto implicara un reconocimiento del proyecto feminista la derecha conservadora denuncia la ideología del género como la culpable de haber pervertido el mandato divino de lo femenino materno la derecha liberal concede hablar de equidad de género pero negando el trazado del feminismo como horizonte emancipador solo es posible contrarrestar estos usos conservadores y liberales del género haciendo que se multipliquen las vías de enunciación de la palabra feminismo una palabra que debe circular en plural y que debe sobre todo reactivar una y otra vez su potencial disruptivo para sacudir la normalización del género muchas gracias muchas gracias saludo a todas las autoridades de gobierno de la universidad todos aquí presentes ya emocionado por después escuchar a Nelly después escuchar al conjunto de intervenciones en primer lugar felicito a cada uno de los interventores felicito también al ensamblaje que ha tenido este al ensamble que representa este acto que realmente nos conmociona yo quiero sencillamente en nombre de la universidad en nombre de nuestra comunidad hacer un un mensaje con dos connotaciones con dos sentimientos esto va dirigido a las mujeres que han defendido la causa del feminismo la causa de los derechos de la mujer la causa de la lucha digamos por denunciar la inequidad existente y hacerlo con dos sentimientos el de admiración y el de agradecimiento hace poco veía en un museo londinense una exhibición que hacía referencia a un hito muy sentido en la historia política de Inglaterra que es cien años atrás de cien años la sufragueta un movimiento logra imponer el voto femenino y la verdad es que no lo imponen del todo porque diez años después realmente va a haber voto femenino ojo lo que se aprueba el año 1918 es que algunas mujeres en la medida en que tuvieran el aval de su marido de su padre o de su hermano y fueran mayores de 30 años iban a poder votar pero no es tan simple como el voto de las mujeres el voto de las mujeres en la medida en que tuviera un aval de cordura de representatividad y reciente años después va a salir propiamente el voto femenino pero los documentales que uno ve ahí son realmente impresionantes el primero que es un documental disculpe la figura pero uno está convencido de que está viendo una película surrealista de Buñuel imagínense usted está enfrente de una pantalla y aparece una película en la cual están estas señoras con los vestidos de la época repolludo rococó de un caje siendo brutalmente golpeadas por la fuerza policial pero brutalmente golpeadas ustedes no se lo imaginan ahí ya no era no tocarlas con el pétalo de una rosa sino que ahí era golpearlas brutalmente con una luma era impresionante la golpe y uno se pregunta realmente ¿cómo tanto así? o sea claramente ahí hay el ejercicio de un poder hay una preocupación que a uno lo conmociona y si uno lo piensa realmente lo que está en juego probablemente es la defensa de una inequidad por sobre todo o sea hay un grupo que ostenta un poder y que no quiere compartirlo que no tiene ni siquiera la voluntad de hacer un esfuerzo por ejemplo seguramente nadie se preguntó bueno ¿a quién le conviene o no le conviene que voten las mujeres o no voten las mujeres que podría ser un cálculo al cual hoy día estamos acostumbrados sino que sencillamente era sentir que un poder que se ostentaba ya no va a ser compartido hago notar como un ejemplo afino a la universidad la situación muy interesante que se crea en California cuando se hace explícita la siguiente situación se dice si hacemos programas para que más negros entren a la UCLA o a la Universidad de California van a haber menos blancos que van a entrar a la Universidad de California y punto y esa es la cuestión esa digamos forma explícita de plantear el problema es tremendamente interesante porque eso es lo que uno lo retrotrae ver esa escena la exhibición tenía muchos componentes realmente estaba muy muy bien hay una que perdón es medio tragicómica pero se las quiero contar porque es muy importante yo creo tenerlo presente hoy día una entrevista banal a un joven ya de unos veintitantos años entonces el periodista que es brillante ya en entrevistado que había antes le dice ¿qué opina usted de la virginidad de las mujeres? es muy importante dice yo creo que es muy importante que la mujer llegue y dirija en el matrimonio ¿y qué opina usted de la virginidad de los hombres? ah bueno es ridículo o sea la virginidad de los hombres ¿cómo se le ocurre? no tiene ningún sentido y el periodista le dice impecable le dice explíqueme por qué la virginidad es importante en las mujeres y no es importante en los hombres y es preciosa la escena es que es bueno pero es obvio si es lógico como y es muy impactante porque es la coexistencia de una convicción total él está absolutamente convencido de lo que está diciendo y no tiene ninguna razón no es capaz de grimir ni proponer ninguna razón para algo lo cual está profunda y totalmente convencido gran lección para el devenir de la política en las décadas que habrían de venir y por supuesto si alguien si hubiera querido una razón estaban ahí y realmente es muy impactante verlo todos los chistes la mofa que se hacía de esta pretensión de las mujeres de que ellas podían tener derecho a votar en la cual aparecían imágenes del cerebro femenino el contenido que es lo que las mujeres eran capaces no de pensar de lo cual por lo demás siempre lo recomiendo hay un libro fantástico de un gran profesor de Harvard Stephen Jay Gould que se llama The Mismesure of Man la mal medición del hombre donde cuenta como cosas totalmente falsas son presentadas como evidencia científica para explicar la inequidad etc pero nunca había visto cosas tan chocantes sobre todo y bueno tantas cosas tan chocantes yo creo que si día vemos comedias por ejemplo de hace apenas un par de décadas vamos a ver que era permitido un humor que hoy día resulta inaceptable afortunadamente para el conjunto de la sociedad yo creo que ahí hay un tema que es central y es qué es lo que está en juego en el tema de la inequidad creo que las bases objetivas y las bases éticas de la igualdad de las mujeres creo que y felicito la representación de la presidenta del gobierno y al gobierno del presidente representado aquí por Paula Narváez creo que este gobierno lo ha hecho muy muy bien probablemente habían cosas más importantes en los medios que destacar o que mostrar o que ver algo que no fue destacado pero yo creo que es notable el esfuerzo que se ha hecho por demostrar que hay razones éticas pero también hay una base objetiva que es insolviable por ejemplo todo el trabajo que se ha hecho con los jardines infantiles no puede ser que cuando una pareja de tesistas papá y la mamá todo el peso de la maternidad del criado de una guagua recaiga sobre la mujer y toda la implicancia que tiene en los datos tan contundentes que nos mostraba Daniel ahora ese tema entonces de sentar las bases objetivas que es fundamental me alegro infinitamente que tengamos mañana en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas esta oportunidad de hacer este reconocimiento a la labor de la Junji y a lo mucho que ella también la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios respecto a esto porque son esas bases materiales que son importantes pero la toma de conciencia política creo que eso es clave para que veamos por dónde vamos en eso el trabajo que las mujeres han hecho en incorporarse a la sociedad en general es fundamental desde la Revolución Francesa cuando las mujeres salen a la calle junto con los revolucionarios desde lo que hacen las primeras organizaciones de mujeres trabajadoras no sé si ustedes algunos ahora recordarán esa canción tan linda italiana el Chao de la Chao el origen real son las mujeres que trabajaban en los arrozales y es una canción de resistencia de ellas cuando las mujeres entran a la lucha política notablemente aquí ya Camila y todas las mujeres que en algún momento dijeron una mujer va a ser presidenta de la Feche las cosas que hicieron cuando fueron presidentas de la Feche entonces la entrada a un espacio político que no tiene por qué no pertenecerle tanto a las mujeres como a los hombres pero la otra parte a mí me parece notable y es la parte de entender el feminismo y la lucha de las mujeres por las cuestiones de las mujeres porque me parece que tiene una trascendencia mucho mayor para el conjunto de la sociedad y ese es el punto que quiero hacer la universidad es un lugar privilegiado para hacerlo hay una historia de la universidad ya de defensa digamos de los derechos de las mujeres sin lugar a duda en el derecho a voto de la mujer en Chile la universidad de Chile como un rol fundamental y hay mujeres símbolos pienso que en los últimos años la universidad de Chile ha tenido una preocupación notable que hace un ejemplo al país lo que hemos visto hoy día que ha presentado Daniel todos estos grandes logros que tenemos tienen claramente un origen el año 2012 2013 ya no siente aquí Sonia Montesinos pero yo creo que ella como vice-rectora del rector Pérez hace un trabajo notable incluso creo que hay un hito ahí un libro que sirve de hito que es ya del biombo a la cátedra en la cual comienzan sistemáticamente a denunciarse y a proponerse medidas para corregir esto pero termino con esto yo creo que el tema de la lucha que hace el feminismo que hacen las mujeres creo que tiene un alcance incluso mucho más profundo que la lucha emancipadora en otros contextos como por ejemplo el racismo la xenofobia porque hay algo que delata en nuestra nos hace sentir conciencia de nuestra condición como especie y el hecho que las mujeres ya protesten y estén resueltas a terminar con esta discriminación que no tiene justificación alguna que el tema que he estado tratando de hacer evidente ya creo que tiene un significado para la sociedad en su conjunto único yo creo que hay pocas luchas hoy día que son más significativas en denunciar lo que esta sociedad está haciendo o la injusticia de esta sociedad y yo creo que como ninguna otra la lucha del feminismo y la lucha de las mujeres es una lucha que no incide ni siquiera mínimamente en el grupo mismo que está defendiendo como incide en el conjunto de la sociedad en que esos valores están siendo propuestos y defendidos es una lucha por hacer una sociedad mejor una sociedad más justa una sociedad más humana quiero reiterar esta admiración y este agradecimiento por la lucha de las mujeres y quizás buscando algunas palabras para destacarlas yo recurría a palabras como la valentía la fuerza la alegría y la esperanza muchas gracias aplausos 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 aplausos